El ministro de salud de la provincia, el ministro de educación también que estuvo hasta hace minutitos con nosotros, que nos prestaron este lugar y que con muy buen tino el ministro puso a disposición operativos móviles que tienen que ver con esto del cuidado de la gente. Hoy por ejemplo estuvimos hablando de alacranismo, de colocar también con los ministros de desarrollo social, todos los ministerios juntos. Qué importante que es el trabajo en conjunto y es lo que hay que destacar. Ministerio de desarrollo social, ministerio de educación, ANSES, ministerio de salud, todos juntos trabajando para darle respuesta a la gente en un solo lugar y para darle accesibilidad. En este caso que nos lo prestaron el CEP 18, que la verdad que está hermoso, un lugar muy emblemático en este barrio, pero gran concurrencia de la gente que es lo más importante. Los anteojos que estaban haciendo desde el Ministerio de Salud con Desarrollo Social, anteojos de cerca de lejos, nos contaban que ya más de 1.300 personas, que muchos se llevaron dos anteojos porque necesitan para ver de cerca y de lejos. Así que bueno, un gran operativo sanitario, educativo, muy inter... y también el apoyo del ANSES que tiene que ver con todos los trámites que algunas veces uno siempre posterga por los tiempos. Doctora, recién hablaba de la articulación interministerial y también de nación y de provincia. Le falta una pata a eso que usted está nombrando. ¿Cuál es esa pata? ¿Lo dice usted? Sí, sí, ya queda poco, ya queda poco para que no nos falte esa pata porque la integración tiene que ser nacional, provincial y municipal. Creemos en ese trabajo conjunto, potenciarnos y darle valor para que pueda beneficiar a la gente porque el fin último es el beneficio ciudadano.